Seguimos en punto de partida en este momento especial que estamos viviendo los argentinos. Estamos en comunicación con la ingeniera Jesús Contreras, ingeniera agrónoma, especialista en agroecología. Y es un momento muy especial, más allá de la crisis, de privilegiar lo sanitario, de repensar lo económico, pero también hay que repensar las estrategias de soberanía alimentaria, ¿no? En lo macro, los países, las comunidades, pero también las familias. Y hablando de la agroecología y de las distintas herramientas que nos puede dar la agroecología para la producción autónoma en huertas, en pequeñas quintas, Jesús Contreras nos va a desarrollar ahora un tema que es esencial, ¿no? Bueno, hace unos días charlábamos con un productor Jesús de Santa Fe, un productor de Casa de Semillas, Don Gómez, quien nos decía que a partir del conocimiento del calendario biodinámico del movimiento de los astros, él mejoró muchísimo la producción de hortalizas en la ciudad de Santa Fe. Y, bueno, esto es un gran disparador para repensar, ¿no? Cómo uno planifica la producción en su pequeña huerta, Jesús. Sí, es cierto. Si bien nosotros en este momento estamos... ¿Qué tal, Luis? Buenas días, buenas tardes a todos. Disculpe. A ver, estamos en una época donde Naciones Unidas, todo declaró el Día Mundial de la Tierra, del planeta, de la Pachamama. Creo que lo mejor que podemos hacer por la tierra es tener tierra para los agricultores y agricultores con tierra, semillas nativas y criollas para multiplicar y distribuir y reorganizar la producción a través de la semilla nativa y criolla, y a su vez también que los pueblos sean soberanos, es decir, que sean libres e independientes para decidir. Creo que es lo mejor que podemos hacer, es lo que podemos hacer para la tierra, ¿no? En este marco de la producción, en el marco, como planteabas, de la soberanía alimentaria, es fundamental también destacar de todo eso, como decía, todas esas prácticas importantes que hacen a tomar las decisiones soberanas y de tal manera de poder organizar y planificar la producción. En este marco, el calendario biodinámico es una de las prácticas agroecológicas también, que si bien lo ha tomado desde la disciplina biodinámica, es muy importante para ayudarnos a organizar y planificar esta producción. En este marco, Luis, a ver, tener en cuenta que el alimento de la planta no únicamente proviene de, a ver, de la tierra y del abono, de los nutrientes del suelo, a partir de un suelo vivo, sino fundamentalmente del sol, es decir, la planta toma su energía vital del calor y del sol, y de la energía del sol, o sea, que toda esa energía es energía cósmica, o sea, la planta nunca puede sobrevivir sin el sol, sin la luz del sol, sin el carbono del aire, sin el oxígeno del aire, y estamos hablando de energía cósmica. Si nosotros en la planta la ponemos solamente en una oscuridad, en un suelo rico, nutrientes, con agua, excelente, sin la luz del sol, no puede avanzar la planta, o sea, que nosotros estamos hablando de energía cósmica. Así como nosotros, por ejemplo, cuando nace un bebé, lo primero que hace es tomar aire, está tomando energía cósmica, está entornando la energía inprana, que hace que todo su cuerpito se ponga en movimiento. Esa es energía cósmica, o sea, hay una relación muy profunda entre la tierra, los seres vivos, y esa energía cósmica que va, que fundamentalmente la da el sol. Y sabemos muy bien que sin las plantas no podemos, no hay vida en la tierra, además de la planta y los bienes comunes, por supuesto. ¿Por qué? Porque las plantas son las únicas que se autoalimentan, o sea, son las únicas que pueden producir su propio alimento precisamente a través del sol. Y a partir de ahí, de la planta empieza la cadena alimenticia, empiezan los herbívoros que comen las plantas, los carnívoros que comen a su vez las carnívoros, y los otros que, como nosotros, digamos, un herbívoros que comen las plantas. Entonces, la cadena alimenticia es la planta, y las plantas se alimentan una energía cósmica de la tierra, esa energía cósmica del sol. Entonces, en este marco, el calendario biodinámico, que para nosotros es muy importante, tiene, contempla varios ciclos. No únicamente el ciclo de la luna, que es lo que normalmente es lo que más común vemos, sino fundamentalmente de ese ciclo del sol. El ciclo del sol está dado por dos términos muy importantes, que si bien no es necesario que lo, que lo memorice ni nada, son términos que marcan las estaciones, que son los solsticios y los equinocles. Entonces, unos marcan el comienzo del otoño, el invierno, el otro abarca primavera y verano. Estos son, es un ciclo vital, que es el ciclo del sol. Es el tiempo en que la tierra da vuelta alrededor del sol. Ese es el primer ciclo que tenemos en cuenta. Y en este marco, el otoño, nosotros vamos a sembrar y plantar en otoño, también es un indicador muy importante. Nosotros, por ejemplo, no conviene, por ejemplo, hacer actividades en invierno, en pleno frío, ni tampoco en pleno verano, en enero. Entonces, siempre las actividades se concentran fundamentalmente en otoño y en primavera. Tanto las siembras como las cosechas, las podas, los injertos, tienen que ver con esa energía dada fundamentalmente por el sol. Y el otro ciclo fundamental es el ciclo de la luna, que es el cual nosotros estamos más acostumbrados, por el que vemos más y relacionarnos más con el cultivo, que es el ciclo dado por la luna en forma mensual. El sol es anual. El ciclo de la luna es mensual. ¿Sí? Y este ciclo de la luna es fundamental también porque está directamente relacionado e imita al ciclo del sol. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos en el ciclo de la luna hay pases muy importantes que son la luna nueva, la luna creciente, la luna llena, la luna menguada. ¿Cómo imita al sol? En la luna creciente, en la luna nueva y la luna llena no conviene hacer mucho, no conviene hacer muchas actividades que no sean sabonos, limpieza, deshierves, ¿no? En cambio, en la luna creciente imita a la primavera. ¿Sí? Y la luna menguante imita a la primavera. ¿Sí? Entonces, en este marco, en lo mensual es donde nosotros nos movemos. Para en la luna creciente sembramos, sembramos fundamentalmente aquellas hortalizas de hoja, ¿sí? De fruto, todo lo que está sobre la tierra, ¿sí? Ahí imita todo lo que nosotros sabemos de chuga, rúcula, acelga, este, arvejas, tomates, pimientos, este, gerenciente, etcétera. Y en la luna menguante sembramos también pero todo lo que hace a la, a los cultivos, a las hortalizas de que se desarrollan en la tierra. Los tubérculos, los bulbos, la raíz de como la zanahoria, las de remolacha, la papa, la mandioca, la batata, el rabanito, los nabos, ¿no? Entonces, eso, tener en cuenta eso es fundamental y a su vez también eso es relacionarlo con el ciclo el sol. O sea, hay algunas actividades que son fundamentales en otoño, en luna creciente y en otoño en luna menguante. Hay cosas que nosotros podemos hacer en, a ver, en primavera, luna creciente, primavera, luna menguante. Por ejemplo, si nosotros queremos lograr que nuestras lechugas, nuestras acelgas, nuestras rúculas, no florezcan rápido, en primavera, tenemos que sembrarla en cuarto ni guante. ¿Sí? Y en otoño, sí hacerlo en cuarto creciente. ¿Por qué? Porque ya empiezan los días a acortarse, empieza a aumentar el frío, entonces tarda más la planta en florecer. Bueno, son cosas de experiencias y datos que provienen de las comunidades realmente. Pero también tenemos el ciclo de la tierra. La tierra también respira. y nosotros ahí hacemos una asociación. Así como asociamos el otoño con las lunas crecientes y la luna menguante y la primavera con la luna creciente y la luna menguante, también tenemos el ciclo de la tierra que es el ciclo de cuando la tierra respira. ¿No? Ella estira a la mañana e estira a la tarde. ¿Qué significa eso? Que a la mañana se comporta como una primavera, por eso muchos cultivos se cosechan a la mañana ¿no? Porque salen más turgientes, más tiernos, más hermosos, más bellos. Es como que si estuviera la juventud ahí a la mañana y a la tarde se cosechan todo lo que es raíz, suérculos, remolachas, rabanitos, porque está más asociado a la tarde al invierno. ¿Sí? Entonces, por eso nuestros productores a la tarde en su gran planificación y organización que tienen no se exigen tanto en hacer todo de una sola vez. Ellos saben que a la tarde, bueno, a la tarde vamos a ver qué van a cosechar zanahorias, remolachas, nabo, etcétera, hacen sus paquetes y al otro día temprano, 3-4 de la mañana empiezan a cosechar sus búculas o aceras o lechugas, atarlas y venderlas a la mañana. Entonces, esas verduras están mucho más fresas, fresas y rozagantes y duran más en el día que si la hubieras cosechado. ¡Qué interesante, Jesús! ¡Qué interesante lo que estabas contando! Y también estamos en un día muy especial, ¿no? Hoy es el día de la tierra, vos decías al principio de esta nota y me parece importante también una reflexión en este contexto, ¿no? Donde la agricultura industrial, lo han dicho desde hace décadas, ¿no? Es algo que vamos a descubrir en este momento, pero hay investigaciones de biólogos, de científicos que están alertando sobre una agricultura industrial que ha causado un desmonte desmesurado a nivel mundial y esto tiene un correlato directo con las pandemias, ¿no? Con la expansión de los virus a nivel mundial, ¿no? Una reflexión tuya en este día tan especial. Sí, yo creo que en la medida que nosotros avancemos destruyendo y destruyendo ecosistemas y aceptando contra la vida de otras vidas, fundamentalmente los animales, todos se nos vienen en contra. Ya lo estamos viendo en este momento, como citabas, los desmontes, cómo desbastamos las comunidades, pero a su vez los microorganismos, las enfermedades de ellos, nos vuelven a nosotros y nosotros no estamos capacitados para resistir esto, no estamos capacitados genéticamente y mucho menos preparados como pueblos para organizarnos. Entonces, yo creo que estos tiempos son muy importantes para reflexionar y volver a nuestras raíces, volver a la cultura de los pueblos y empezar a revisar la verdadera tecnología, la tecnología que proviene de la ciencia digna, del conocimiento de las comunidades ancestrales, de los pueblos, de las comunidades campesinas a través del tiempo y rescatar todo ese conocimiento saludable que nos lleva precisamente como estrategia también a la soberanía alimentaria. Este tema, este momento es tiempo de empezar a revisar qué tecnología vamos a seguir, qué tecnología vamos a exigir también y exigir en qué sentido, exigir a quién, al poder político. ¿Por qué? Porque en todos los casos, en el 100%, las empresas multinacionales y la mala tecnología ha pasado a los pueblos a través del poder político. Entonces, ¿cómo podemos nosotros como pueblo organizarnos y exigir y presentar propuestas con tecnologías nuestras y saludables y empezar a discriminar aquella mala tecnología proveniente de empresas multinacionales, de grandes corporaciones y concentración de tierra? Jesús, gracias por estas reflexiones. Bueno, muchas gracias por la comunicación, Luis, y bueno, seguimos andando y seguimos aportando a la vida. Abrazo grande. Ahí pasaba la ingeniera agrónoma y especialista en agroecología Jesús Contreras desde Misiones, desde este lugar tan hermoso, hablándonos acerca de la biodinámica y también de esta nueva relación que tenemos que tener como seres humanos con nuestra naturaleza.